Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Guterres Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrid cada fin de semana donde vamos a ver índices bursátiles, materias primas y mercados forex. Comenzamos por los índices bursátiles como suele ser habitual. Bien, en pantalla tenemos lo que yo denomino mi cuadro de mando. Está formado por 17 índices bursátiles, 3 norteamericanos, 10 europeos y 4 asiáticos. Voy anotando su evolución porcentual diaria, semanal y mensual y en esta última semana tenemos que 15 índices se han cerrado en positivo y solamente 2 han fallado. Han sido el BEL20 que se dejó un 0,06% y el Shanghai compuesto, índice más importante y más seguido de la China continental un 0,54%. No son grandes caídas pero bueno, han pinchado y por tanto hay que decir que han pinchado y está en el rojo. Bien, pues ha habido una progresión con respecto a la primera semana de enero que fueron 12 en positivo y 5 en negativo. En lo que llevamos de mes a cierre de 17 de enero, estos 17 índices están en positivo. Desde el todopoderoso está en Dampur 500 pasando por el FUSI 100 británico y acabando por el COSPI coreano. De estos 17 índices, 4 de ellos suben más de un 3%, el Hansen un 3,06%, el MX de 25 de Finlandia un 3,63% y luego tenemos 12 en Estados Unidos. El todopoderoso está en Dampur 500, 3,04% y la locomotora, el conejito de Duracell, Nasdaq 100 que sube un 4,96%, casi jugando con el 5%. Bien, el mercado en Estados Unidos se está moviendo a base de resultados empresariales del cuarto trimestre. Por tanto, estamos hablando del cierre del ejercicio fiscal 2019. Los resultados hasta el momento están sorprendiendo, están sorprendiendo porque están superando las previsiones más optimistas. Eso es lo que está provocando desde luego un entusiasmo, una euforia en Wall Street. Muchos pensaban que los resultados iban a ser decepcionantes, pero sin embargo, incluso no es que se mantenga los resultados conforme a las previsiones de los analistas, sino que, insisto, están superando las previsiones más optimistas y eso se está viendo muy reflejado en esa evolución que estamos teniendo en este momento. Pero claro, cuando llega el momento de decir, bueno, es que está subiendo mucho la renta abriable, pues va por partes. Si os ponéis a fijaros en esta línea negra, donde veis los porcentajes en color amarillo, color oro, como queréis llamarle, si os dais cuenta, va por zonas. Una cosa es Estados Unidos, otra cosa muy distinta es Europa y otra las asiáticas. Vamos a tenerlo muy en cuenta. De hecho, Europa salva la semana gracias a la subida de la jornada del viernes 17 de enero. Si no, no estaríamos hablando de 15 índices en positivo o en negativo. A lo mejor estaríamos hablando de 10 índices en positivo y el resto 7 en negativo. De hecho, el DAS 30 cierra la semana en positivo gracias al 0,72%. De hecho, el FUSMV italiano cierra la semana en positivo gracias al viernes también. Bien, el euro es 250, decimos más de lo mismo. Con lo cual, estamos hablando que los índices más importantes salvan. De hecho, el CAC 40 subió un 1,02% y en la semana un 1,05%. Le quitamos ese 1,02% y ¿en qué se nos queda? 0,03%. El caso del IBEX 35, un 1,14%. Y es que el viernes subió un 1,14%. Es que el jueves se puso plano. Subió un 0,64% y ahí se puso plano frenando 5 jornadas consecutivas en negativo. Jueves se pone 16 en plano y ya el viernes, como mencionaba en Twitter, se jugó a ver cierre semanal. Y bueno, pues le salió bien la jugada, pero esto es maquillaje. Esto es maquillaje. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Lo que vimos el viernes fue una operación maquillaje como el OS Rally de Navidad. Si no, Europa Capú, abajo. Así que vamos a cogerlo con pinzas. Ahora, en Asia, pues el que está bastante flojito es el Nikkei. No tiene nada que ver con el Hansen. Pero es que el sangre compuesto solamente es un 0,85%. Sube el semideenero, claro. 0,85% si le sumamos el 6,04% que subió en diciembre. Pero claro, comparamos diciembre con enero y es desolador. De hecho, dudo mucho que en dos semanas el sangre compuesto vaya a subir un 4 o un 5%. A lo mejor. Todo puede ocurrir, ¿no? De hecho. Puede ocurrir. ¿Por qué no? Hay tiempo. Pero también puede ocurrir que si llega el coco bajista, y sobre todo uno de esos típicos tweets de Donald Trump, en un solo día Europa puede perder todo lo que lleva ganado en medio mes. Así de claro. Más difícil sería que caiga Wall Street con las ganancias que lleva ahora mismo. O por ejemplo, la MX de Helsinki. Que tiene margen. Pero el resto de índices, la mayoría de índices que tenemos en pantalla, de esos 17, principalmente europeos, Capú. Capú. Abajo. O solamente un tweet de Donald Trump. Capú. Que ponga nervioso a los inversores y Capú. Por lo tanto, estamos ante un mes de enero. Que primero, hay que tener muy en cuenta. Enero es un mes que suele ser arcista. Basándonos en los ciclos mensuales del año. Esto tampoco hay que olvidarlo. Y de hecho, de hecho, enero de 2019, que nos parece una barbaridad lo que se está subiendo ahora mismo Wall Street. Y os voy a decir que, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, en enero de 2019, cerró el mes con una apreciación de un 7,87%. 7,87% hace exactamente un año. 3,04%. De momento, quedando esa manita. Se podría a lo mejor acercarse al 7,87%. Pero, insisto, 7,87% subió el Standard & Poor's en enero. ¿Se vino abajo en febrero? No, que va, ni mucho menos. Continuó la fiesta. Enero, con ese 7,87%. Continuó la fiesta en febrero. Continuó la fiesta en marzo. En abril, que es cuando ya empieza a hacer ya techo. Y llega el susto que realmente tuvo Wall Street, que fue el mes de mayo. Y que al mes siguiente, junio, se recuperó totalmente todas las pérdidas del mes de mayo. Con lo cual, el susto quedó en nada. De hecho, ese mes de junio, el Standard & Poor's, después de ese, digamos, susto serio, para mí el único que ha habido a lo largo de 2019 en Estados Unidos, subió en junio un 6,73%. Fijaros, y estamos hablando junio. Se supone que en mayo, ya sabéis, vende en mayo y lárgate. Bueno, una de las típicas estupideces que funcionaría muy bien, como llevo tantos años comentando. Hace 100 años, hace 80, que los papagayos siguen repitiendo, pues, todos los años. No os preocupéis, que este año también, ¿eh? Eso es como el Realidad de Navidad. Siempre estamos con la misma historia. De hecho, en el 2018 nos comimos todos carbón, ¿verdad? Pero bueno. Y de hecho, es llamativo. Por ejemplo, el DAS 30, en el mes de diciembre, subió solamente un 0,16%. En todo un mes, subió un 0,16%. Ya estaréis dando cuenta que en Alemania no fueron muy buenos los inversores en renta variable germana, y esto, pues, se lo pagaron. Les trajeron carbón. Así que, muchísimo cuidado con esas historias, ¿no? Bien, pues, fijaros, es lo que he dicho. Si en enero subió un 7,87, y febrero, arriba. Marzo, arriba. Abrir, arriba. Puede suceder lo mismo ahora. O puede suceder todo lo contrario. Pero eso de que porque esté subiendo tenga que caer, volvemos a la misma historia que siempre con la renta variable. Lo llevo escuchando, pues, vamos, empezamos a... Estaríamos hablando, pues, joder, pues, casi ya estamos en 2019. Pues, pues, llevo estar escuchándolo, pues, 17 años. La misma historia. Desde mi época que empecé a interesarme por la bolsa y empezaba a pulular por los foros, llevo escuchando, pues, esos 17 años, aproximadamente, lo cumplirán a lo largo de este primer trimestre de 2020. Os puedo decir que siempre he escuchado las mismas tonterías. Cuando un valor está subiendo, nos empeñamos en que tiene que caer. Cuando un valor está cayendo, nos empeñamos en que tiene que subir. Y nos olvidamos de lo más importante, de la tendencia. Mirad que luego están todos como papagayos diciendo, la tendencia es nuestra amiga. ¿La tendencia es vuestra amiga? Que fumáis, que fumáis, si decís todo lo contrario. Alguien que sea seguidor de las tendencias no puede decir esas gilipolleces. Porque está subiendo tiene que caer. Y si está cayendo es que tiene que subir. ¿Por qué? Nos volvemos unos pesimistas cuando algo sube. Y nos volvemos unos optimistas cuando está cayendo. ¿Preguntárselo a los accionistas de Renault? ¿Preguntárselo? O en España, un ejemplo muy bonito. De oleo. ¿Preguntárselo a ellos? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ya en buen entendedor. Pocas palabras necesita. Bien, pues vamos a dejar atrás nuestro cuadro de mando. Que como estamos viendo una evolución interesante. Y vamos a pasar ya a ver los índices. Bien, tenemos el Dow Jones gráfico semanal. Cerrando los 29.348 puntos. Muy bien. Para el Dow Jones. De hecho, la jornada del viernes marcó su nuevo. Bueno, ya su último. Cada semana tenemos un nuevo máximo. De hecho, no tenemos que esperar al cierre semanal. Si no, cada día tenemos un nuevo máximo histórico. Está en subida libre. Por tanto, lo más lógico es que mientras continúe subiendo, pues cada día tengamos un nuevo máximo. Y en este caso fue los 29.373 con 62 puntos. Seguido la jornada del viernes. Como estamos viendo ya, gran subido esta semana. Se ha conquistado la cota de los 29.000 puntos. Oye, 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 que llegamos a los 30.000 puntos. Que puede que llegamos a los 30.000. Bueno, vamos a llegar a los 30.000. No sé si llegaremos. Pero de hecho, vamos a llegar con un retraso de unos 30 años. Sí, 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 señores. Con 30 años de retraso. Según las previsiones de los grandes analistas. Sí, desgraciadamente, fijaros. Vaya retraso que llevamos. Y luego se quejan las canarias porque solamente llevan un retraso con la hora peninsular. Pues aquí llevamos un retraso de 30 años. Así que bueno. Pero ya parece, parece, parece probable. Ahí que se pueda llegar a los 30.000. Bueno, bueno. Muy bien. Está cumpliendo un poco el papel que teníamos trazado. Como vemos, este gráfico se llama la búsqueda de esa zona de resistencia del canal. Vamos a ver si se produce la ruptura o no. De hecho, si se produzca la ruptura, me traes en cuidado. No le voy a hacer ningún tipo de caso. Ya que normalmente los canales alcistas suelen romper a la baja. Cuando se produce una ruptura a la alta es porque hay una mayor aceleración de la tendencia. De hecho, si observáis la evolución que tenemos aquí desde el último toque en la zona de soporte. Fijaros cómo acelera. Sin embargo, anteriormente habíamos visto pues correcciones bastante importantes. Correcciones que prácticamente corregían la mayor parte de lo que había sido la fase impulsiva alcista. Con lo cual, pues fijaros, estamos en un tramo impresionante. Y eso que se está acelerando. Y por tanto puede producirse una ruptura. Que puede ser simplemente lo que se denomina normalmente como una dilatación alcista. Algunas veces se considera también, se le llama cuando se da la vuelta. Después de esa ruptura, que sería una dilatación, se da la vuelta. Se le llama también vulgarmente trampa alcista. Pero de hecho, lo interesante es eso. Que está cumpliendo el rajatabla. Ahora vamos a ver que tenemos nuestro objetivo en gráfico diario. Pero que nos va un poco a guiar bastante. Pero en principio, pues si tenemos ruptura por encima del objetivo que tenemos en gráfico diario. Pues no sería para nada descartable que fuese a buscar los 30.000 puntos. De hecho, como continúe la fiesta alcista y tengamos algo muy similar a lo que vimos en el 2019. Pues llegar a los 30.000 puntos puede ser cuestión de semana. Puede ser cuestión de semana, sí. Puede ser cuestión de semana. Pero bueno, veremos a ver. No estoy diciendo que llegue. Yo creo en lo que veo. Y en lo que no veo. Como siempre digo, son opiniones. Empezando por las mías. Siempre tenéis que tener en cuenta que son opiniones. Y no que un índice bursátil tenga por qué hacer lo que diga Diego Gutiérrez Pérez. O lo diga cualquier otro analista. Por muy mediático que sea. Así que en principio, pues lo interesante de esto es que se está cumpliendo un poco nuestro planteamiento. Y ello pues nos está permitiendo que, como veis, está muy cerca de su objetivo teórico. Por ruptura de un triángulo ascendente los 29.455 puntos. Con lo cual, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo me conformo con que se alcance el objetivo. Le habríamos dado, ya anteriormente le habíamos dado al Standard & Poor's 500. Tres objetivos alcanzados. En el Standard & Poor's 100, otro objetivo alcanzado bastante ambicioso. Y aquí se lo conseguimos. Vamos, somos unos auténticos cracks. Bravísimos por el análisis técnico. Que cuando hay tendencia, una tendencia fuerte. Vamos, el análisis técnico es la clava. Cuando no hay tendencia, o la tendencia es débil. Bueno, ahí ya no puedo decir lo mismo. Ahí ya no puedo decir. Es como tirar una moneda al aire. ¿Sabéis? Es como tirar una moneda al aire. Es como el análisis fundamental. Basarte tú en los resultados de un trimestre. O los resultados de un ejercicio. Como por ejemplo, el 2019. De cara a lo que puede evolucionar el precio de una acción de aquí a 5, 10, 20, 30 años. Me parece una auténtica gilipollez. Y lo digo así. Me parece una auténtica gilipollez. ¿Ha quedado bien claro? Una auténtica gilipollez. Como veis, doy a uno y a otro. Porque es que ni unos ni otros tienen razón. Muchas veces, precio insisto. Si en este caso estamos hablando un poco de que se alcance por análisis técnico. No estamos basando las probabilidades. Y esas probabilidades siempre son fuertes cuando hay una tendencia fuerte. El análisis fundamental se basa en una cuestión más puramente de puro azar. Más que otra cosa. Porque nadie sabe absolutamente por los resultados que se puede obtener un trimestre. O por los resultados de los últimos 5 años, cuál va a ser la evolución dentro de 10, 15, 20, 30 años. Eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Así que bueno, ahí lo dejamos. En fin, vamos a ver en principio muy bien. A la hora de la zona de soporte clave que no debería de perder. Estaríamos hablando de los 29.000 puntos. Ahí por debajo de 29.000 los que vayan a un cortito plazo. Tendréis que coger ya las maletas e iros a otro lado. Porque aquí la fiesta de momento se habría frenado. Y empezaremos con una corrección en el cortito plazo. No confundir corrección con tendencia bajista. Son cosas muy distintas. No es lo mismo tampoco cuando hablamos de una corrección corto plazo. Podríamos hablar de una tendencia bajista de corto plazo. Lo que estamos hablando de una semana a una tendencia primaria. Mucho cuidado, mucho cuidado. Las tendencias primarias siguen siendo clarísimamente alcistas en Wall Street. Y una corrección no significa absolutamente nada, nada de hecho. Tranquilamente se podría ir a buscar los 27.500 puntos. Y no por eso la estructura alcista del Dow Jones va a cambiar. Así que en principio, mientras aguanten por encima de 29.000 los que vayan a un cortito plazo. Pues ya sabéis, por debajo mal cerrar. Y por encima, pues a mantener la posición de cara en principio. Pues vamos a ver si esa cota sea capaz de alcanzar los 29.455. Y quizás ya si se produce la ruptura de ese canal alcista. Vamos a ver si al menos esa posible dilatación le lleva a conseguir esos 30.000 puntos. 30 años después de esos vaticinios que decían que el Dow Jones llegaría a los 30.000 puntos. No, curioso. Bueno, pues dejamos atrás el Dow Jones. Nos vamos al Nikkei 225. Que bueno, pues muy bien. Ya vimos la semana pasada que se buscaba el apoyo y el soporte de los 23.000 puntos. Lo vemos esta semana cerrar a 24.041 puntos. Ya lo tenemos nuevamente ahí jugueteando con la resistencia importante los 24.140 puntos para redondear. Una zona muy complicada como podéis observar de 2018. Ahí se estampan constantemente los alcistas. Vamos a ver si se produce esa ruptura. Dicha ruptura nos llevaría a cotas superiores. Y ya teníamos que retroceder en el pasado. Que nadie se piense que estamos en los máximos históricos del Nikkei. Nada, nada. Vamos para atrás. Venga, venga. Una vuelta al pasado. Bueno, pues estaremos hablando como siguiente cota los niveles de los 25.000 puntos. Ya esto posiblemente se rompe esta semana esos 24.140 puntos. Pues tenga que utilizar ya un gráfico semanal para poder plantearnos cuáles van a ser los siguientes pasos. Pero de momento lo que estamos viendo es momento de consolidación. No obstante, yo aquí se rompe por encima de los 24.140. Como lo que está haciendo el precio de octubre es un rango lateral. Bueno, pues vamos a coger un poquito. Uy, perdonadme. Vale. Esto sí se produce esa superación. Nos puede dar un objetivo los 25.392. 25.400. Redondeamos, ¿verdad? Vale. Pues ese sería el objetivo si rompe los 24.140 puntos. Así que hay que estar un poco pendiente. Vamos a ver. Obviamente, como estamos en un gráfico semanal, nos interesa más el cierre semanal. Para darle una mayor consistencia a esa ruptura. De hecho, nunca vamos a estar seguros cuando se produce una ruptura si es buena o no. Eso ya lo digo yo. No os compliqueis la vida. Fiabilidades aquí no hay ninguna. Certezas no existen en el mundo de la inversión. Las certezas pueden ser quizás en otros gremios. Pero en el mundo de la inversión, nada. Nos basamos tanto en análisis fundamental como en análisis técnico. Al final es una cuestión de probabilidades. No hay más vueltas de páginas, señores, señores. Espartanos y apartanas. Desgraciadamente es así. Así que vamos a ver lo que ocurre. Yo confiaría en el Nikkei mientras no pierda 23.000. Por debajo de 23.000 hay que cerrar porque obviamente, como estamos hablando de un rango lateral, pues hay que proyectarlo a la baja. Y en principio el Nikkei por debajo de 23.000 iría a buscar en la zona de soporte de los 22.000. ¿Fosición británico? Bueno, pues el Fosición británico aguanta muy bien desde el soporte de los 7.565 puntos. Semana muy buena la que hemos tenido, cerrando 7.674 puntos. Y en principio, pues esto debería de intentar buscar la zona de resistencia clave. Esos 7.795 puntos, ya para redondear mejor los 7.800. Esa es la zona a la cual debe de dirigirse siempre y cuando no pierda los 7.565 en cierre semanal. Por debajo de esos 7.565 en cierre semanal, pues hay que prepararse que llega la corrección. Primera parada 7.400 y por debajo de 7.400 a quizás la zona más importante para mí, por debajo de los 7.565 que son los 7.100 puntos como zona de soporte vital. Y ya por debajo de ahí nos vamos a los 6.700. Como podéis ver, realmente el Fosición se está moviendo desde 2016 en un rango lateral entre los 6.700 y 7.800 puntos. Ahí es donde está bailoteando. Vamos a ver, en principio tiene posibilidades nuevamente. Se ha reactivado la tendencia de corto plazo y puede atacar. Vamos a ver si ataca en esta semana esa banda de los 7.800 puntos. Estaría muy bien. Y luego vamos a ver lo que ocurre por ahí. Por encima ya de los 7.900 ya estamos hablando de que el Fosición británico estaría en subida libre. Yo, insisto, por debajo de 7.565 ahí es cuando hay que cerrar posición. Standard & Poor's 500, gráfico diario en este caso. Pues ahí lo tenemos cerrando los 3.329 puntos en la jornada de 17 de enero, viernes. Además fue máximo intradía. Muy bien, conquistando los 3.300. Sí, esto también ha ocurrido con algo de retraso. Esto se esperaba para finales de diciembre. Pero bueno, tampoco por 15 días, 17 días por encima, tampoco nos vamos a enfadar. Bueno, pues esto, señores y señoras, Spartan, Spartan, está en subida libre. Y ahora hasta donde Dios quiera. Porque obviamente, si fijaros, acordáis cuando fijaros aquí, que parece una cosa lejana. Los 3.230 puntos. Que de hecho se llegó en el mes de diciembre y parecía algo improbable. Vamos, imposible, ¿no? De hecho, acordaros que cuando se empezaba a proyectar estos objetivos, estaba la gente muy caliente con el tema. Uy, la recesión global. Uy, que se viene abajo en los mercados. Y los mercados dijeron, tururú, que te vi, tururú, que te vi, que me voy para arriba. Eso, recesión para los europeos. Así que bueno, pues la verdad es que aquí en subida libre y únicamente, pues en principio, para los que estén haciendo swing trading, mientras no caigan los 3.300, pues bien, mantener la posición. El resto también tenéis que mantenerla. Como zona de soporte, por debajo de 3.300 estaríamos hablando de 3.257. Yo le colocaré la próxima semana ahí el soporte, pero de momento, bueno, pues vamos, lo tenemos como referencia para los más cortoplacistas, los de muy corto plazo, los que están haciendo swing trading. Así que poco más podemos decir. Subida libre y ya, pues está hasta donde Dios quiera. De hecho, la idea era 3.300 y la ha superado los 4.000. Bueno, por soñar que no quede. Pero ahora mismo no tenemos referencia por análisis técnico. Y si alguien muestra referencia, tenéis que tener mucho cuidado, porque obviamente cuando yo ya opinaba que esto llegaría a los 3.200, no había nadie que se lo creía. Así que ahora dicen que puede llegar a los 3.500, 4.000, pues es una paja mental, como la que podría decir yo, pero como paso a decir tontería ahora mismo, que normalmente suelo decir también bastantes tonterías, pero ahora mismo, ¿qué voy a decir de un valor que ya no tengo ningún tipo de referencia? Con lo cual, pues lo único es mantener la posición, insisto. Bueno, pasamos al Nasdaq 100. Bueno, pues aquí tenemos dos gráficos en Nasdaq 100, en mensual a la derecha, diario a la izquierda. También cerró el máximo intradía del viernes, en los 9.173, con 73 puntos, es decir, nuevo máximo histórico. Va como un auténtico misil. Como podéis ver, la pauta que nos dejó en gráfico diario es un hombre colgado. Necesito una confirmación, ¿no? Pero es una pauta que tiene connotaciones bajistas. De hecho, un cierre diario por debajo del mínimo de dicha velita, de ese hombre colgado, por debajo de 9.118 puntos, confirmaría ese patrón cáleste de velas japonesas, ¿no? Obviamente estamos hablando de una operativa contra tendencia, ¿no? Esto es para inversores, especuladores, pues, que le gusta ir contra el mercado, ¿no? Esto es ir contra el mercado. Bueno, a veces, pues, sale interesante, ¿no? Por mucho que uno pueda defender también la operación a favor de la tendencia, pero bueno, para aquellos un poco que les gusta más la acción y demás, pues es una opción. Pero, insisto, hace falta una confirmación y sería esa pérdida de los 9.118 puntos en cierre diario, pues, podría salir de siguiente a abrir posición corta y el stop-lock, vincularlo a la superación del máximo del viernes, es decir, los 9.173,73 puntos. Es decir, yo pondría un stop-lock 9.173,74, pero siempre que tenga la confirmación de ese hombre colgado, perdonad. Si no, quietecitos, ¿eh? El resto, pues, es un poco mantener los que estéis haciendo swing trading, pues, que aguante los 9.100, mientras aguante por encima de 9.100, pues, estupendo, estupendo, por debajo de los 9.100, pues, los que estén haciendo swing trading, pues, se cerra la posición, ¿no? Por lo demás, subida libre, fijaros, fijaros aquí en este gráfico diario, lo dejo que queda esos 8.494, y fijaros en su momento que parecía, vamos, parecía muy difícil, muy difícil. Imposible no hay nada, como siempre digo, imposible no hay nada, pero, desde luego, hay que ir paso a paso. A mí siempre ya sabéis que me gusta ir paso a paso. Cuando trazo un objetivo, siempre ya sabéis que para mí son orientaciones de hacia dónde puede ir el mercado, digamos, en una situación de tranquilidad. Cuando el mercado está intranquilo, podéis marcar los objetivos que os dé la gana, que ya os digo yo, que ni por arriba ni por abajo. Y, de hecho, ahí lo tenemos en la renta variable española. Ni por arriba ni por abajo. Te marco es un objetivo teórico bajista y se empieza la bicha a subir para arriba. ¿Que marcas un objetivo al alza? Pues que la bicha dice que se va para abajo, ¿no? Con lo cual, pues, la renta variable española es que está, está que no hay, no hay por dónde cogerla, sinceramente. No hay por dónde cogerla. Bueno, pues, como estamos viendo, la evolución del Nasdaq impresionante. Aquí lo podemos ver en gráfico mensual, donde la zona clave, la zona clave, y esto sí que puede ser más interesante para el inversor de medio plazo, es que mantenga por encima 8.000 puntos, estupendo, ¿no? Estamos en 1.173 y aquí, pues, por soñar, pues, si hablamos de Stand and Poor's por soñar los 4.000, que me parece, pues, una auténtica barbaridad, pero, y ya os digo, esto por hacernos pajas mentales, ¿no? Ya que estamos aquí, nos vamos a hacer unas pajillas, a ver qué tal, y en principio, pues, aquí lo mismo. Estamos en subida libre y, obviamente, pues, esto dará lo que tenga que dar, ¿no? A la alza, pues, mantener la posición. A lo mejor, pues, en gráfico diario, pues, ahí se puede aguantar, insisto, por encima de esos 9.118 los que van en más cortito plazo, los que van en medio plazo, mientras mantenga los 8.000 puntos, pues, ¿por qué no? Podrían mantener, de cara, pues, quizás, a lo mejor, a los psicológicos 10.000 puntos. Fijaros, fijaros. Es algo que está ahí. De hecho, ¿quién pensó que íbamos a llegar a los 8.495, 8.500 puntos, si queríamos parar a donde hay? ¿Quién lo pensaba? Meses atrás, nadie. Oye, que yo no me olvido de todos los que hablaban de esa recesión global. El mercado se va a tomar por culo. Bueno, perdonadme por la expresión, pero, lo que decía. Bueno, pues, ahí está. Esto me recuerda mucho a 2016. También me dieron mucha leña, ¿no? Pero, bueno, pues, es que ya está en máximo, ha vuelto, y, claro, si está en máximo, se tiene que dar la vuelta. Esa es la estupidez típica, que la gente piensa que porque llega el precio a una resistencia, pues, no puede romperse. La resistencia no se rompe. De hecho, nos ponemos a mirar aquí el Nasdaq y va rompiendo resistencia. No, pero hay gente que piensa que no. La resistencia nunca se rompe. Al igual que hay gente que cree que lo soporte tampoco. Compre soporte y mantén la posición hasta que llegue a resistencia. Resistencia vende. Y en resistencia ya te puedes poner corto y buscas el soporte. Bueno, pues, estaríamos en un eterno lateral, como siempre he dicho. En fin, muy bien, para el Nasdaq, vamos a ver lo que ocurre. El Dash 30, el Dash 6, que está muy pagado. Este es el que está muy pagado. Cerró en los 13.526 puntos. Bueno, pues, no termina de creerse que puede aspirar a más. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente. De hecho, tenemos un objetivo, los 13.889 puntos, 13.890 para rondear, por ruptura alcista a un rango lateral. Pero lo que estamos viendo en este gráfico diario es que está dentro de un pequeño ranguito lateral. Vamos a ver si es capaz de romper los 13.600. Ahí ya estaría el Dash en subida libre. Ahí ya estaría el Dash en subida libre. Volvemos para atrás. Es que esa resistencia que estamos viendo viene de aquí. Los máximos de 2018. Ahí fue cuando alcanzó su máximo histórico. Los 13.596 puntos. Bueno, pues, hace falta. Rompiendo esa zona de los 13.600, estaremos en subida libre y, obviamente, aquí, capú. Objetivo alcanzado. Con mucha probabilidad de llegar. De hecho, tenemos dos objetivos. Tenemos los 13.889 puntos, que es el objetivo teórico por ruptura a un rango lateral. Y tenemos los 13.875 puntos, que es el objetivo por un segundo impulso alcista. La tendencia, pues, no hay que, a pesar de las dudas que estamos viendo, pero la tendencia primaria del Dash, como podéis observar, marcando aquí los puntos mínimos relativos, son ascendentes. Está ahí como nos deja también, más que patente, pues, esa directriz. Está ahí como nos deja patente esta media móvil de largo plazo. Pues, ¿qué vamos a decir? Tendencia alcista. Y vamos a ver. En principio, pues, para mí sería muy importante que no se perdiera, sobre todo por debajo de, digamos, que los 13.370 puntos, pues, hay quizás, en los que vaya corto de plazo, debería cerrar la posición, porque es probable que la conduzcan hacia la zona de un nuevo centro de campo de fútbol, que suele ser una zona intermedia, que hay siempre en los movimientos laterales, y que nos va a indicar quién son los que gobiernan, si los alcistas o los bajistas, y podría llevarlo hacia la zona de los 13.140. Por debajo de los 13.140, nos iríamos a la base del soporte. Así que, bueno, vamos a, en principio, vamos a confiar, siempre y cuando no pierda esos 13.370 puntos, pero por debajo, ya tenéis que pensar en cerrar posición, y sobre todo, si vais a corto plazo, por debajo de 13.140 puntos. El resto, los que vais a medio o largo plazo, pues, desde luego, todavía un mantener, tranquilo, no pasa absolutamente nada, mientras no se pierda la zona de los 12.880 puntos. Mientras esté por encima de 12.880 puntos, yo confiaría con una mayor progresión, y vamos a ver, si llega a los 13.890, ¿creéis que a lo mejor no van a intentar, al menos que sea una operativa entre día, y alcanzar los 14.000? Me extrañaría, ¿verdad? Bueno, pero de momento, seguimos viendo mucha debilidad, y esto es lo que de momento, más me inquieta, con respecto al DAS 30. Así que lo dejamos aquí, vamos a ver si finalmente se decide a romper, o finalmente va a seguir, ese movimiento lateral, que está moviendo, pues, en las últimas jornadas. Y, bueno, esperemos que no caigan esos 13.370 puntos, porque la cosa se le podría complicar, no en el cortito plazo. Bien, vamos a dejar aquí los índices bursátiles, y vamos ya a centrarnos en, vamos a ver, Mercado Forest, creo que, vamos a ver. Pues sí, Mercado Forest, tenemos aquí en pantalla, lo que es el, un poco como referencia, es el índice de dólar americano, en su futuro continuo. Estamos viendo, ese rebote, cómo ha aguantado bien el soporte, de los 96.90, y esa progresión artista, que rompe ligeramente esa directriz, que había funcionado muy bien, esa directriz artista, que principalmente la directriz artista, su función es la de un soporte dinámico, y cuando son perforadas al arza, pues, normalmente, pues, se convierte en, pues, cambia su rol, ¿no? De resistencia, o soporte dinámico a resistencia, como por ejemplo, estamos viendo actualmente, ¿no? Ahora mismo, una vez que se han rota la baja, la superación, pues, nuevamente la pondría como, un soporte dinámico, y ahora está funcionando, en los últimos meses, como de diciembre, como resistencia dinámica, pero en principio, pues, podría haber una mayor progresión al arza, hasta la siguiente zona de resistencia, 97.65, puntos básicos, con lo cual, pues, en cierta medida, pues, esto lo que va a provocar, es lo que vamos a ver a continuación, el euro y la libre esterilina, y es que van a continuar depreciándose, frente al dólar americano, de hecho, en el corto plazo, tenemos ya ahí una secuencia clarísimamente, y después de la, de la jornada del viernes, aquí ya tenemos confirmación, de otro mínimo relativo ascendente, y por tanto, el corto plazo, el dominio alcista, es ahora mismo, total, ¿no? Y esto, pues, obviamente repercute negativamente en el euro, como vamos a ver aquí en el gráfico semanal, que, finalmente, finalmente, volvemos a ver, volvemos a ver, cómo cotiza por debajo, de, la directriz principal, la directriz principal del euro dólar, que es bajista, habíamos tenido una perforación, durante dos mesecitos, ahí veíamos jugueteando, con la directriz bajista, actuando como resistencia, perdón, como soporte dinámico, y, finalmente, esa perforación, con ese cierre del 1,10, 88 dólares, ¿no? Con lo cual, la cosa se le complica bastante al euro. Aquí teníamos ese rango lateral, había roto al alza, dos jornadas muy bien, marcando nuevo máximo, y luego, finalmente, fijaros cómo se nos viene la bicha abajo, ya teníamos, como había marcado, en anteriores vídeos, cómo ya teníamos una secuencia, de máximo relativo descendente, cómo aquí ya, podemos, coger, y marcar, otro máximo relativo, descendente, a ver, ahí lo tendríamos, a ver que no lo veis bien, ahora, ahí lo tenemos, con lo cual, tenemos una secuencia máximo relativo, por tanto, si veíamos una progresión ascendente, del índice de dólar estadounidense, pues ahora, lo que tenemos el euro, es todo lo contrario, obviamente, pues, vemos cómo el es corto plazo, nuevamente, los bajistas vuelvan a imponerse, se ha roto la banda superior, de la zona de soporte, el 1.1107, ahora, va a depender todo, de no perder el 1.1073, que es donde tenemos ahora mismo, esa directriz alcista, que une los mínimos, desde octubre de 2019, y que, podría apoyar, como soporte dinámico, la pérdida de esa zona, 1.1073, por debajo de 1.1070, ya podríamos dar por hecho, esa ruptura, y aquí, ya sí que hay que prepararse, para visitar nuevamente, nuevamente, esa zona de soporte, del 1.0990, dólares, así que, situación que se pueda agravar, de momento, es corto plazo, dominio absoluto, y ahora, la única esperanza, para un alcista, o para posibilidad, de un giro, un rebote, que le lleve nuevamente, atacar la resistencia, de ese rango lateral, lo 1.1181, va a depender, de no perder, esos 1.1073, o 1.1070, si queremos un poquito, para redondear, por debajo, de esos 1.1070, mala suerte, nos vamos hacia la zona, de los 1.10 dólares, bien, vamos a ver ahora, libre exterlina, gráfico semanal, pues como ya veíamos, en anteriores semanas, en otros vídeos, pues hemos visto, como esa zona, esa banda de resistencia, dichosa, ya lo vamos, desde octubre de 2018, como ha sido la zona, 1.3273, 1.3372, una zona, donde aquí se han estrellado, una y otra vez, los alcistas, aquí nos dejaban, una envolvente bajista, como podéis apreciar, fijaros en las mechas, inferiores, de estas tres últimas, velas semanales, es decir, hay todavía oposición, los alcistas aún están empeñados, porque la libra, sigue apreciándose, frente al dólar norteamericano, pero sin embargo, finalmente, todo ese empeño, acaba difuminándose finalmente, y vemos como, los bajistas, acaban imponiendo, pero quizás, la única esperanza, que le veo yo, es que, esas mesas superiores, nos indican, que todavía hay presión, que todavía hay quien cree, que la libra, puede seguir, manteniendo, su estructura alcista, que la mantiene, esta estructura alcista, que nos viene acompañando, desde julio, se mantiene, no ha cambiado, no ha cambiado, lo único estamos, que ha fallado, en zona de resistencia, que quizás, todavía, le está costando, mucho trabajo, esto está clarísimo, que los bajistas, no termina, no termina, de tener la fuerza suficiente, deberían ya, de haber visitado, la zona importantísima, de soporte del 1,28, algo que no ha ocurrido, y eso se debe, a la fuerte oposición, que están ofreciendo, aquí los alcistas, los que siguen, confiando, en la libra excelina, en que continúan apreciándose, frente al dólar norteamericano, pero tenemos que tener en cuenta, que ahora mismo, estamos en una situación complicada, que puede irse, en cualquier momento, a la 1,28, zona de soporte, así que, mucho cuidadito, si este es largo, eso, si pierde 1,28, fuera, los que estéis cortos, por ese patrón, de envolvente bajista, pues, seguid manteniendo, la posición corta, pero obviamente, tenéis que daros cuenta, de que ahora mismo, la situación, está delicada, aquí todavía, hay mucha guerra, y vamos a ver, si finalmente, acaba visitando, esa zona 1,28, y por qué no, una ruptura, sí que abriría, la caja de Pandora, a una posibilidad, que yo no descarto, en caso, de perder 1,28, que sería una vuelta, a la 1,20, como zona más importante, de soporte, aunque no obstante, podríamos tener, otra zona, que estaría alrededor, de los 1,25, 1,25, 1,24 dólares, sería quizás, una zona intermedia, antes de llegar a su 1,20, pero, por debajo de 1,28, se iba a complicar, bastante situación, y ahí sí que podríamos, ya decir, que pasamos ya, una corrección seria, de esta fase alcista, que no acompaña, de zona de soporte, hasta de la zona de soporte, 1,20, hasta la zona de resistencia, de los 1,34, bien, vamos a verlo, en gráfico diario, donde aquí ya, pues, estamos viendo, la presión del viernes, fijaros, cómo se comió, pues, prácticamente lo ganado, en las tres jornadas anteriores, situación, que de momento, salva, porque no ha caído, el soporte, 1,29, 9,90, por debajo de 1,29, la situación, se le podría complicar, de hecho, para mí, por debajo del 1,29, 04, yo, ahí ya sé que sería, pistoletazo, para los que no estén cortos, abrir posición corta, buscando, en principio, como referencia, al 1,27, 62, por debajo del 1,27, 62, teníamos una zona muy importante, la zona del 1,27, donde quizás aquí, veríamos, cierta, cierta oposición, ¿no? pero en principio, 1,27, 04, quizás, los que estén cortos, estén bien situados, y en principio, para los que queréis posicionaros cortos, por debajo 1,27, 04, en cierre diario, abro corto, y en principio, 1,27, 62, y por debajo, a por 1,27, aunque quizás el premio sería visitar, la zona 1,25, 70, estamos hablando, en lo que sería, el estricto corto plazo, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre, obviamente, no perderlo, 1,29, 90, que la esperanza arcista, pues puede permitirle, que antes o después, pueda haber algún intento, de atacar, la zona de resistencia, del 1,31, 66 puntos, pero en momento, el dominio, está en manos de los bajistas, lo único que le hace falta, es rematar, aquí no se puede dudar, y de momento, si el lunes, nos rompe esa zona, del 1,29, 90, hay que pensárselo muy bien, si estamos, en el sitio adecuado, si ya lo que tenía que dar, la corrección, lo ha dado, y por tanto, quizás lo mejor fuera, empezar a reducir, nuestra posición corta, así que mucho cuidado, vamos a pasar ya, al futuro continuo del oro, gráfico diario, pues hemos visto, cierta performación, esta semana, buscando nuevamente, los 1,540, llevaban posiblemente, hacia la zona de soporte, de los 1,528 dólares, pero vemos nuevamente, como esa zona, de los 1,540, lo estamos viendo, en las dos últimas semanitas, fijaros como lo respetan, en cierre diario, se respeta muy bien, y eso, pues evidentemente, ha permitido rebote, de hecho, aquí lo que teníamos, en la jornada del martes, era un martillo, lo que le ha permitido, es recuperar, esa zona de resistencia, de los 1,554 dólares, vamos a hablar ahora, ya de soporte, que no está aguantando, es importante, que no los perdiera, mientras aguanten, por encima, 1,554, la idea debe ser, y atacar, esos 1,580 dólares, para mí, es la zona clave, para buscar, luego, los 1,600 puntos, pero en principio, esa zona, hay que romperla, los 1,580, por encima, de 1,554, la idea, nuestra tarea, es romper los 1,580, y después, a por los 1,600, volver a cotizar, por debajo, de 1,554, pues esto, tantear nuevamente, dar alas, a los bajistas, para buscar, la referencia, a 1,528 dólares, y por debajo, de dicha cota, a por los 1,485, de momento, estamos en una fase, correctiva, que se ha detenido, tenemos una pausa, y de hecho, yo no descarto, la posibilidad, de un rango lateral, entre los 1,540, 1,500, podríamos hablar, 1,560, 1,565, pero para redondear, 1,540, 1,560 dólares, sería el rango lateral, que está inmerso, pues como podéis ver, en las últimas, siete jornadas, así que vamos a ver, si finalmente, se decanta por su vida, atacar a los 1,580, o con la pérdida del soporte, pues va a buscar, esos 1,528, futuro continuo, del petróleo obrero, bien, pues rebote, tras tantear el miércoles, vimos como fijaros, que bien, se apoya en el soporte, los 63,50 dólares, y progresiona al alza, muy bien, importante, daros cuenta, que esa zona de soporte, ahí también tenemos el soporte, del canal alcista, es un doble obstáculo, para los bajistas, donde se ha producido, ese rebote, que en principio, puede conducirle nuevamente, a buscar, la zona de los 68, 68,23, estamos hablando, de una vuelta, a la resistencia del canal alcista, y donde tenemos, un poquito por encima, esa resistencia horizontal, tan importante, como podéis apreciar, aquí, estaríamos hablando, de abril de 2019, luego, nuevamente, volvieron a fallar los alcistas, en septiembre de 2019, y aquí, bueno, esto tuvo ya que ver, con ese altercado, tras el asesinato, de un jerren iraní, que bueno, provocó, una subida impresionante, y luego, finalmente, todo lo que sube, de forma muy violenta, pues acaba cayendo, de igual manera, con lo cual, bueno, pues ese en principio, yo confiaría, en una progresión ascendente, del petróleo gré, siempre y cuando, no pierda 63,50, por debajo de 63,50, mal asunto, rompemos, el soporte horizontal, y además, estamos rompiendo, el soporte del canal, de hecho, los canales alcistas, suelen romper a la baja, cuando se produce ruptura alcista, es por una mayor aceleración, y tenemos que tener mucho cuidado, ya que esos movimientos, son normalmente, muy especulativos, lo que si nos interesa, y aquí es donde se puede trazar, un objetivo teórico, pero personalmente, ahora mismo, vamos a frenarlo, pero en principio, sería una vuelta, hacia la zona, de los 59,40, por debajo, insisto, de esos 63,50, en cierre diario, así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, que paséis un buen domingo, y nos vemos en otro vídeo, chao. ¡Gracias!